Tarta accidentada de mandarinas Empezamos triturando las galletas en la picadura junto al chocolate No importa que queden tropezones, es más, casi mejor que luego los notamos en la boca y da mucho gustico Y ahora vamos con las mandarinas Rayamos dos de ellas en una olla grande y sacamos 350 gramos de zumo que vertemos también sobre la olla Levantamos el hervor y mientras tanto batimos la maicena con el azúcar y los huevos Vertemos el zumo de mandarina bien caliente sobre esta mezcla, removiendo enérgicamente De nuevo lo metemos en la cazuela y lo llevamos al fuego sin dejar de remover hasta que espese Aparte, vamos con la salsa de frambuesas En un vaso americano ponemos las frambuesas, un poquito de agua y azúcar al gusto, triturándolo bien fino Si os molestan las pepitas, podéis colarlo Cuando la crema pastelera de mandarina haya espesado, le añadimos la mantequilla Removemos para disolverla y después tapamos con papel filmapiel en un cuenco Para dejar enfriar primero a temperatura ambiente y luego en el frigorífico Mientras, en el robot de cocina, hacemos un merengue con las claras de huevo Una pizca de sal en escamas y poniendo el azúcar poquito a poco, que es la clave para que monte bien Para emplatar esta maravilla de postre, servimos la salsa de frambuesa de un golpe Que quede bien manchado en el plato Cuidado con la chaquetilla, que te la manchas Encima, una montaña de crema de mandarina y cubrimos con el crumble de galleta y chocolate Dejando caer trocitos aleatoriamente, como caídos del techo Para terminar, ponemos encima un pegote enorme de merengue y lo caramelizamos con el soplete ¿Qué? Buena pinta, ¿eh? Además, unas frambuesas frescas y ¡tachán! ¡Tarta accidentada de mandarinas! ¡Gracias! ¡Gracias!